Con José lleva aquí 36 años por viento Bueno, pues una vez más puedo decir que Se logró Hace unos días se celebró el ascenso de los Kuchumatanes La edición número 40 Y pues también tuve la oportunidad de participar Correr otra vez Los que han visto en un video anterior que subí Siempre practico este deporte Sí, correr, salgo a correr a veces Y pues me animé a subir ¡Suscríbete al canal! Hace dos años que no se celebra este ascenso Por temas de la enfermedad Que ustedes ya saben que vino a invadir todo el mundo Bueno, pues es una actividad muy bonita Que se celebra aquí en Guahuetenango, en Guatemala El recorrido trata desde la ciudad Hasta la montaña más grande de Centroamérica Que son la Sierra de los Kuchumatanes Con un total de 19 kilómetros Son 19 kilómetros cuesta arriba Es un ascenso muy duro Debo confesar que sí me costó esta vez Me hice un total de 3 horas 3 horas y 11 minutos creo Sí me costó esta vez Ya estoy envejeciendo Mi récord ha sido de 2 horas y media 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vean, un gran ejemplo de esfuerzo. Que todo se puede, ¿verdad Don José? Todo se puede. Todo es dedicación. Tengo muchos ascensos por subir. Así que, un saludo ahí para el gran tigre. Sí, el famoso tigre del ascenso. Yo creo que ya todos lo conocen. Claro que sí, sabemos. El 30 de octubre vamos a estar en el Petén. ¿En el Petén? Sí, una, no sé cómo diríamos que se llamó esta carrera del Petén. Ajá. Sí. Ah, bueno. Ya son 40, 2, 8 kilómetros. Sí. Bueno, ya vamos llegando aquí a la cima. Ya vamos llegando a la meta. Sí, ahí vamos. Saludos. Es una foto tigre. Ahí vamos a los carlos. ¡Bravo! Gracias, sí. Ya vamos a los carlos a esa feria del cordero. Sí, ya vamos llegando a la feria del cordero. Y ya vamos llegando a la meta también. Yo creo que él ya va a empezar a correr y nosotros también. Nos vemos en la meta. Se nos escapó el tigre. ¡Suscríbete al tigre. ¡Suscríbete al tigre. ¡Suscríbete al tigre.